Muchísimas gracias, Yerlian, y toda la gente que ha estado con nosotros. Como no todo necesariamente tiene que ser malo, una información un tanto alentadora para uno de los sectores más importantes en nuestro país, el sector turismo, de la mano de su ministro, el señor David Collado. En el día de ayer sostuvo una reunión o un desayuno con precisamente representantes, comunicadores, donde ofrecía la información del incentivo que se le estará dando a este sector y a quienes lo componen. Nosotros sabemos cómo se ha visto afectado el sector turismo en la República Dominicana. Destacar, recordar que una de las fuentes de ingreso en nuestro país, que de mayor importancia al producto interno, es la entrada de turistas al país, el turismo interno y la movilidad de los ciudadanos a los diferentes pueblos y comunidades. La frase que él usaba, y me llama mucho la atención, y de alguna forma despierta cierto interés, porque nosotros necesitamos una inyección a nuestra economía. Más allá de toda esta realidad que tenemos con el COVID, habrá que seguir y salir adelante, siempre tomando las medidas y siendo responsable en todo lo que hagamos. Dice él, tenemos que darle una válvula de escape a este sector. Se va a incentivar, se va a motivar. Y él planteaba una situación que es una realidad, que es muy triste para muchas personas que han iniciado o que iniciaron sus pequeños negocios precisamente en el sector turismo, en la parte turística que es a la que nos referimos. ¿Usted se imagina un ciudadano que abrió su negocio para enero? Ya de por sí iba un tanto en baja porque se escuchaba y se sonaba todo lo que tenía que ver con este bendito virus en nuestro país. Para febrero, marzo, hay que cerrar porque duramos tres meses, alrededor dos meses en cuarentena. Luego de la apertura gradual, se cierran los aeropuertos, no llegan turismo, todo el mundo está en sus casas. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de empleos que ya se han perdido, los que posiblemente se van a perder, si no hay un incentivo y si no se hace un trabajo arduo, como entendemos que lo está haciendo y que hay mucha confianza en este caballero, en este señor David Collado, en la dirección de ese Ministerio de Turismo en nuestro país? Pues nada más y nada menos se ofrece la información de que se tomarán medidas económicas para dar un nivel de movilidad en lo que tiene que ver con los recursos, para apoyar tanto a pequeños negocios como a la parte hotelera. Esto nos dice a nosotros, más allá de esta información que salía en el día de ayer y las otras actividades e informaciones que hemos estado observando de este Ministerio, que es, repito, uno de los que más mueve y genera ingresos en nuestro país, la movilidad de turistas en la República Dominicana, que está en baja, en una baja alarmante por el mismo tema, pues se buscará inyectar, motivar, incentivar a quienes componen este sector para que se dinamice la economía en esta área. Nosotros vemos la información de que si no se hace algo, ya tenemos la pérdida de cientos de miles de empleos. Esto es cierto. Se perderán, tendría la información David Collado, alrededor de 150 mil empleos más. ¿Ustedes saben el impacto que esto tiene? La pérdida de personas que pierden su trabajo, que se quedan sus familias sin generar o recibir ingresos, quienes tomaron el préstamo, quienes invirtieron todo su pequeño capital, su pequeño dinero, sus ahorros de toda una vida, buscan ayudas para poner su pequeño negocio y que con este choque, este impacto que nosotros hemos tenido de la pandemia y de todo lo que ya sabemos, pues han debido cerrar sus puertas. Dicho esto, esta información un tanto positiva, que debemos destacarla, resaltarla, y esperemos que sí que pueda llegar a esos pequeños emprendedores de este sector, tenemos una de las cosas que en lo particular me gustaría que se hiciera. Nosotros debemos de incentivar el turismo interno en la República Dominicana. Señores, hay que ver cómo en otros países los ciudadanos visitan, conocen sus pueblos, conocen sus bellezas, conocen sus ríos, sus playas, la gente viaja a los diferentes puntos del país. Sabemos que a veces el poder adquisitivo limita mucho el usted poder ir a la Romana, hasta dirigirse a Jarabacoa a conocer los ríos hermosísimos que hay por allá, las fuentes y todo lo demás. Pero irse a Santo Domingo, usted ir a la zona colonial, ir al malecón, a esas grandes plazas que hay muchísima gente que yo estoy segura que no las conoce aquí en el interior, en San Francisco de Macorís. Pero no solo en Santo Domingo, tenemos un Puerto Plata, tenemos lugares hermosísimos como Constanza, tenemos muchos, muchos pueblos, la zona sur, la zona este, como decía, que son ya lugares más costosos. Pero si se buscara incentivar y de la mano, y tal vez lo tienen pensado, aunque la prioridad ahora es incentivarlo con el turismo internacional y las medidas del COVID, esas ayudas, que en un momento determinado nosotros podamos tener o ser ciudadanos dominicanos que conozcamos cada rincón de nuestro país. Y me gustaría y sería interesante hasta hacer una pequeña investigación, una evaluación, un sondeo, ¿de qué tanto conoce usted su país? ¿De qué tantos lugares usted ha visitado? A veces salimos al exterior, salimos fuera de la República Dominicana, pero no conocemos los 27 charcos de Damahágua, por poner un ejemplo. No conocemos la isla Saona, no conocemos el Valle de Constanza, no hemos ido a la zona colonial, no conocemos centros como uno de los más grandes de nuestro país, por ejemplo, Agora Mall, Blue Mall, o sea, cosas impresionantes que nosotros tenemos como nación, que por ese poco incentivo del turismo interno, de la movilidad interna, de que las agencias creen algún tipo de tours en la medida o más adelante, o con las medidas del lugar, de hecho todo el mundo o el que tiene la posibilidad económica lo está haciendo, de trasladarse, de conocer nuestras bellezas internas. Yo le voy a preguntar a los muchachos, ¿ustedes han ido a la duna de Baní? Ay, yo he ido, me encanta. Yo no he ido, aquí habemos ahora mismo cinco personas, la única que ha ido. Al Valle de Constanza, ¿ustedes han ido? Ninguno hemos ido, me imagino que a la zona colonial han ido. Claro. No, pero Eric ha ido, y tú, y yo, habemos cinco. Pero así, señores, los 27 charcos de Damahágua, aquí en Salcedo hay bellezas, por ejemplo, Río Partío, ver esas aguas azules. Ay. Ir, los buenos, ahí han ido más los muchachos, ir a Barahona, a la Laguna de los Patos. Miren, yo me gustaría y espero, lo digo de nuevo, que el ministro de Turismo tenga en carpeta esto. Señores, hay que ver cómo en otras naciones la gente conoce, se siente orgulloso de sus lugares, sabe y maneja a la par. O sea, son marcas país, sus lugares emblemáticos. Si nosotros tenemos a un Punta Cana, pero, ¿qué público puede acceder a la zona este del país? No todos podemos ir a esas zonas, pero tenemos otros lugares hermosísimos. Muchachos, a la Laguna del Limón, ¿ustedes han ido? ¿En Samaná? El Salto del Limón. El Salto del Limón, sí. ¿Han ido? Cuando tenía agua yo llegué a ver. ¿Pero fuiste? Caí preso, por cierto. ¿Ustedes han ido, muchachos? Sí, porque dijeron que andábamos 18 en un minibú, entonces dijeron que ni íbamos por la Yola, nos trancaban. Dios, no. Sí. Saliendo de ahí, de la entrada del Limón, nos fuimos a dar una vuelta, ¿cómo se llama esta cuestión? Ahí en Samaná, y ahí nos agarraron presos. No, pero nos relajamos. La Marina decía que nos se van por Yola, este grupo de tigres. No, pero tú estás relajada. De verdad que sí, sí. En los tiempos del Coronel Perevele, que era de naranjo dulce, estaba ya de puesto. ¿Cuántas cosas? Sí. Pero ustedes han ido a Samaná. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? El Rincón. El Salto del Limón. El Salto del Limón. Eso es hermosísimo. Tenemos en Samaná, playas. Ahí está la playa Rincón. La playa Rincón. Sí, pero el chamo le luce porque él no es de acá, pero nosotros. Y aquí, tú haces un pequeño sondeo, pero tú sales a las calles, sales a las esquinas, y la gente no conoce más que su comunidad, que el barrio, porque no tenemos esa motivación, ese incentivo de que los ciudadanos tengan facilidades económicas, porque se necesita dinero, pero no tanto. Porque usted en un fin de semana posiblemente gasta $2,000 o $3,000 pesos bebiéndose su fría en La Pérez. Pero posiblemente usted... ¿Cómo se en La Pérez? Tú sabes dónde conoce el nombre. Pero posiblemente usted gasta igual o menos yéndose con su familia, porque no tenemos la cultura de, bueno, vámonos a un autobús temprano, vámonos en Guagua y nos pasamos el día a visitar nuestros lugares hermosos. Vámonos de un fin de semana. No se necesitan miles y miles de pesos. Solo se trata de motivación, incentivar, motivar a sus ciudadanos, vender nuestras riquezas, vender nuestras bellezas, que así como se vende a nivel internacional, República Dominicana lo tiene todo, que nosotros podamos sentirnos orgullosos, podamos conocer, podamos hablar con propiedad de lo que tenemos, de lo que son nuestras tierras, de lo que son nuestras playas. Por ejemplo, el turismo de montaña, que es hermosísimo. Aquí no se motiva o se incentiva. Nosotros tenemos a Loma Quitespuela. Nosotros tenemos el Pico Duarte. Nosotros tenemos proyectos turísticos ecológicos que son sanos para el medio ambiente, que la gente no le gusta. Por ejemplo, Rancho Don Lulú. Eso es hermosísimo, una piscina con un río natural. Comida criolla preparada ahí delante de usted. Tenemos otro hermosísimo por allá, por Salcedo. Y tenemos así, en zonas, lugares cercanos, lugares que podemos visitar sin tener un gran gasto. Que en momentos, que más adelante de alguna forma, porque todos los llamamientos ahora son a mantenernos en casa lo más que podamos, ir nosotros creando esa conciencia de valorar, de querer, de conocer, de que nuestros hijos, de que los muchachos en la universidad hay que meterse a un aula donde hay 20 o 30 muchachos a ver si han salido de San Francisco o de Macorís. Y si se crean las condiciones para que nosotros podamos conocer lo nuestro, el zoológico. Eso es hermosísimo, usted verá, hay muchos animales que nosotros lo vemos en televisión y que posible ninguno lo hemos visto en vivo. Yo estaba ahí con mi familia, creo que en diciembre pasado. Y está bonito, o sea, hay muchas cosas que tú conoces. Nuestras aves endémicas, el jardín botánico, eso es hermosísimo, tú conocer las flores. Entonces, también tenemos otros lugares, la parte de los teatros y de lo que tiene que ver con los museos. Sí, gracias, los museos. Yo te voy a decir la verdad. Yo aquí en la República Dominicana no he ido a un museo, pero uno se va afuera. Entonces, yo hago este comentario porque tengo la conciencia de lo que debe de ser. Pero se ha creado una, o se ha dado la poca motivación, el poco incentivo a través del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, ahora posiblemente con la entrada del señor Gueguelo, tal vez se pueden crear cosas para que de otros pueblos vengan a San Francisco de Macorís y decir, no, en San Francisco de Macorís tenemos que ir porque tienen tal atractivo. Por ejemplo, la parte gastronómica que aquí ya de alguna forma la ha tocado. Yo soy, a mí me encanta, por ejemplo, visitar los diferentes puntos de la República Dominicana, pero el dominicano, por cultura, le gusta irse a los resorts. Por ejemplo, la gente, por ver, es un asunto cultural, la gente por ver la comida puesta ahí y por saber que está ahí, que va a comer tres veces al día, la gente prefiere ir a un resort y se tranca, eso es normal. En mi caso, yo no voy a resort, yo voy, por ejemplo, digo, bueno, tengo aquí 10, 12 mil pesos y con mi esposa, por ejemplo, me paso un fin de semana completo, por ejemplo, en Marahona, en cualquier, invito a la gente a que vaya a Samana y que cruce a Sabana de la Mar, que tomen el ferry, porque es más cerca por aquí, y que vayan a Caño Hondo, es espectacular ese lugar, Caño Hondo allá en Sabana de la Mar, espectacular. Un lugar hermosísimo y totalmente ecológico, muy lindo, pero, ¿qué pasa? Tú tienes que aprender a ir a un hotel, te hospeda aquí y te pasas el día entero haciendo turismo interno, caminando las calles, yendo a la discoteca, preguntándole a la gente cuál es la mejor discoteca, cuál es el mejor restaurante, y así tú conoces más la idiosincrasia de los pueblos, pero si te vas a un resort, te trancas ahí, lo único que tú vas a ver es piscina, romo y comida, y esa es la cultura del dominicano, piscina, romo y comida. O sea, más nada, porque ni siquiera las discotecas son... Totalmente, o sea, no hay movilidad. Por ejemplo, para allá, para cerrar, la parte gastronómica. Señora, hay que ver, en otros países, hago la comparativa, ¿por qué tú ves esa identificación hasta en la parte de la comida? Cuando te dicen, no, en tal ciudad, por ejemplo, yo veo muchos programas de comida en Estados Unidos. No, Luisiana se conoce por su pizza, por poner un ejemplo, pizzas más gruesas que las de New York. No, pero en Texas se conoce por el picante, por poner un ejemplo. En tal ciudad se conoce, por ejemplo, Nueva York. Tú hablas de Nueva York, hablas de pizza, de hamburgues, de hot dog. Sí. Pero en República Dominicana, por ejemplo, Samaná, tú dices, bueno, en Samaná el pescado con coco, en San Juan el cheché, el chinchén, en San Francisco de Macoría, en estos días fue que Yerján supo, y mucha gente no lo sabe. No son disparates, que me diga, me diga que el plato de San Francisco de Macoría, ¿qué es? El maíz, el maíz majado. ¿Cómo es? El pico de cotorra, ¿qué es eso? El pico de cotorra, que es maíz majado. Pero no es que es un disparate, que tú no lo sabes, porque no se promueve, no se hace nada. Pues yo sí soy franco macorizano y no lo sé. Porque no se ha hecho nada para crear una identificación cultural fuerte de los pueblos. ¿Cómo se llama la cuestión esta de Melanio? ¿Pero qué se ha hecho? La crema de Melanio, ahí tú me estás hablando de una marca ciudad. ¿Pero qué se ha hecho desde los ayuntamientos, desde los ministerios, desde el Ministerio de Turismo, con sus representaciones provinciales, para incentivar, por ejemplo, la crema de Melanio? Cierro diciendo, vamos a incentivar nuestro turismo interno. Como que me fui mucho, ¿verdad? No, pero eso está bien, este programa es distendido, este programa es de nosotros. Bien, culmino con esto. Vamos a seguir hablando de estos temas que son muy importantes. Claro, miren, para finalizar, quiero saludar a unos...